Son hoy, continuamos con Mamosiguita, sus compas de Resistente Norteño Un tema por ahí, de los que ven en los días por nombre y motivos Y marca el compa Tikoi Yo solo quise querer Yo solo quise quererte Yo nada te pude dar Yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Quise motivar tu vientre Quise motivarte todas Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Motivar un tiempo nuestro Entre motivo a motivo Nacera un motivo nuevo Quiero que tú me amanezcas Quiero que tú me amanezcas Quiero que tú me hagas tuyo Quiero que tú me derroches Solo quería tu vida Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Quise motivar tu vientre Quise motivarte toda Quise motivarte siempre Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Motivar un tiempo nuestro Quise motivarte siempre Entre motivos Motivo a motivo Nacera un motivo nuevo Ay, quedó